Ahora sí, reino de los judíos, dime, ¿dónde está tu discípulo, la gente que te va a girar hasta la muerte? ¡Vamos, camarada! ¡Dra la corona! Ahora sí, Jesús de Natalés, estás a punto de morir y todos van a presenciar tu muerte. ¡Toma, reino de los judíos! ¡Muriré de hecho, camarada! ¡Esperamos! ¡Ahora, jalaremos hasta su pudo, ¿dónde? ¡Viva, reino de los judíos! ¡Ahora, jalaremos hasta su pudo! ¡Cállate! 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 ¡No! 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 ¡Día! ¡Papé! ¡Suscríbete al canal! ¡Padre! ¡Perdónalo! ¡Porque no saben lo que hacen! Padre, en tus manos en el pequeño nieto en el mismo nieto Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas pues yo vi mucha gente que fue sanada por él aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a Jesús su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar Él no me veía con odio sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía Él me miraba con amor y aún no alcanzo a entender porque Él decía palabras como Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen En mi interior yo le decía Vamos, si eres el Hijo de Dios ¿Por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú? De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre Él me decía con su mirada Si no bajo de esta cruz es por amor a ti Te alabo pensando Cristo Jesús pudiendo bajar de la cruz Tú preferiste morir que no me piense en Padre por amor a mí Te adoro Cordero de Dios me mando por ti Y hoy crucifico mi ser seré tú hoy en mí En obediencia Padre yo te seguiré por amor a ti Yo no sabía qué hacer Unos se burlaban de Él Otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar Y bueno Por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba Sinceramente yo quisiera irme de este lugar No sé por qué pero me siento un poco temeroso Además yo no creo que este hombre salga de la tumba y mucho menos creo que pueda mover esta tierra tan pesada Claro que no Esto no sucederá Pues le vimos morir Es más Le enterramos la lanza en su costado Y sus piernas ni quebrarlas fue necesario Él estaba muerto Ahora Que yo recuerdo todos los reyes y liberadores y profetas que no Jesús Hijo mío por cuanto no te empezaste al ser igual y renunciaste a todo lo que era tú tomando condición y condición de hombre así no te obedientes a la muerte Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo venciendo a la muerte y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres que es sobre todo hombre Bueno pues ya está amaneciendo y como era de suponerse aquí no sucedió nada sin duda que este hombre era un profeta más pero ¿Qué está pasando? no puede ser la pierna se está poniendo oh no no lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive yo soy la resurrección de la vida Él que crea aunque esté muerto vivirá Él resucitó Él resucitó ¡Suscríbete al canal! ¡Descomida!